Noticia en desarrollo Estados Unidos de América. ¿Qué hay detrás de la extraña carta del Departamento de Justicia a Daven Archer, el ex socio de Hunter Baden? Hola amigos, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Hoy lo que más nos ha llamado la atención es el extraño movimiento del Departamento de Justicia con respecto a Daven Archer, un ex socio comercial de Hunter Baden, que fue condenado por un delito de fraude separado, no relacionado con Hunter Baden, con una reserva india con la que hacía negocios con tribus indígenas. Archer fue sentenciado a un año de prisión en febrero de 2022, pero apeló su condena y aún no se ha decidido el recurso. Pues bien, resulta que el Departamento de Justicia le envió una carta literalmente el sábado, no el viernes, así que no un día laborable. Es siempre interesante cuando el Departamento de Justicia trabaja en el fin de semana. Normalmente no les gusta hacer eso, pero están trabajando en el fin de semana. Le enviaron esta carta oficial, ¿cuándo debe presentarse? Ahora. Literalmente, está programado para testificar ahora mismo, lo que está haciendo ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a puertas cerradas sobre su relación comercial con Joe y Hunter Baden. Así que luego el domingo, el Departamento de Justicia tuvo que reescribir una carta y decir, no, en realidad no estábamos tratando de intimidarlo como testigo. Sabíamos que iba a testificar ante el Congreso. ¿Qué les parece? ¿No les parece sospechoso? ¿No les parece que hay algo más detrás de esta carta? ¿No les parece que hay una intención de silenciar o presionar a Archer para que no revele lo que sabe sobre los negocios turbios de los Baden? ¿No les parece que hay una doble vara de medir por parte del Departamento de Justicia, que es dirigido por un aliado del presidente Joe Baden? ¿No les parece que hay una falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del gobierno demócrata? Nosotros creemos que sí. Y creemos que ustedes también deberían saberlo. Por eso les invitamos a que compartan esta noticia con sus amigos y familiares, para que se enteren de lo que está pasando realmente en este país. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde encontrarán más noticias e información veraz e independiente. Y por supuesto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con Archer? ¿Qué creen que va a pasar con los Baden? ¿Qué creen que va a pasar con la justicia en este país? Queremos saber lo que piensan. Gracias por su atención y hasta la próxima.